Para el Niño Aparece el día bello y primoroso Resplandece el sol, clara es la mañana Y se ve a lo lejos en el horizonte En la cordillera hoy está muy clara Nuevo día que viene rayando ¿Qué traerás hoy de nuevo a mi vida? Necesito tu luz que ilumine El lugar donde mi alma camina Nuevo día que viene rayando ¿Qué traerás hoy de nuevo a mi vida? Necesito tu luz que ilumine El lugar donde mi alma camina Por eso en primavera, tanto al amanecer Al sol que en la mañana entra por mi ventana Por eso en primavera, tanto al amanecer Al sol que en la mañana entra por mi ventana Oye, Libardo Sánchez, con sentimiento Llega el aire fresco de la mañanita Trae en su ternura nuevas ilusiones En el arbolito aquel de cañaguate Una golondrina canta sus amores Es un día de verano que pinta No se sabe si en la tarde llueva Nadie sabe si sea de alegría O de pronto me trae una pena Y es un día de verano que pinta No se sabe si en la tarde llueva Nadie sabe si sea de alegría O de pronto me trae una pena Yo canto en primavera Y en verano también Al que le ríe la vida Y aquel que nada espera Yo canto en primavera Y en verano también Al que le ríe la vida Y aquel que nada espera Al que le ríe la vida Al que le ríe la vida Al que le ríe la vida